Las Brujas que Trabajan en los Cuentos Cecilia Pizos Atentas a cuando abres la página en que aparecen, hacen maldades y trucos, y después se desvanecen. Brujas que están bien cansadas de niñitos indefensos y de princesas rosadas y de reyes en sus reinos. Hartas de hacer sus hechizos con sapos asquerosientos, de arruinar todas las frutas con feos encantamientos. No soportan a los gatos, les da vértigo la escoba, quieren quitarse los granos y la nariz con joroba. Odian el negro de sus capas, en sus noches, en sus dientes, en el fondo quieren verse muchachitas blancanieves. Fin de la lectura.